Hoy los vendedores del mercado de la terminal zona 4 donaron no menos de 15 toneladas de alimentos no perecederos para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre en México. Luis Manuel López Moreno, embajador de México en Guatemala, agradeció la solidaridad de la Asociación de Inquilinos y dijo que esta donación será destinada para el estado de Oaxaca, una de las áreas más afectadas por el sismo. La asistencia incluye alimentos, productos de limpieza y utensilios desechables. El viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pablo García Sáenz, también mostró su gratitud a los inclinos en nombre del pueblo y el gobierno de Guatemala por ofrecer esta ayuda oportuna para los hermanos mexicanos. La asistencia será recibida por la Embajada de Guatemala en México y distribuida de acuerdo con los protocolos establecidos por ese país. Para DCA TV informó Noé Pérez. El dirá, señor embajador, señor embajador.